¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Y ahí está Cabral para meter el 1 a 0 para el Fortín! ¡El abrazo con el volante! ¡Hay beso en la muñeca! ¡Ya sabremos por qué! ¡El grito del Tigre Gareca! ¡Más besos a la muñeca de Cabral! ¡El festejo de los dirigentes! ¡Algunos periodistas partidarios! ¡Es muy buena esta imagen para ver! ¡Como canteros! ¡Toca con Poroto Cubero! ¡El 5 vuelve la jugada atrás con Augusto Fernández! ¡Otra vez canteros! ¡Poroto Cubero parece manejar la ofensiva por derecha de Vélez! ¡Gran maniobra del 5! ¡El centro! ¡Y el gol de Cabral! ¡Muy pero muy lindo para Vélez! ¡Tercer gol en su carrera para él! ¡Vemos cómo se le cuelga el Poroto! Y claro, al lado del ciclón empezaban a fumar Había nerviosismo Al lado de la prensa de San Lorenzo Vélez tocaba Era muy superior al ciclón en los primeros minutos ¡Vamos, vamos! ¡Garrá la Ortiz! ¡Dásel al Pipi! ¡Agarrá la Ortiz! ¡Dásel al Pipi! ¡Es el mensaje de Madelon! ¡Lo cumple Ortiz Bosa! ¡Pero el 10 no estaba fino! ¡Y Gigliotti menos! ¡Se quejaba igual el delantero del ciclón! ¡A los 12 tiene esta San Lorenzo! Se lamentan en la platea después del cabezazo de Alvarado ¡Dale, dale, dale! ¡Alvarado! ¡Ablale! ¡Vamos un cortito para adelante! ¡Valo! ¡Clarito Leo Madelon con Pablo Alvarado! Volvemos a esa foto Que primero pega de atrás al Pipi Romagnoli Que de nuevo lo encara El 26 lo baja Se gana la amarilla No le gusta nada el Tigre y Gareca Que se queja No era para monestar, dice Y se mete en el banco de suplentes A los 21 El ciclón tiene esta Fuffarini por derecha Levanta la cabeza dos veces ¡Ahí está el centro! ¡Se molesta Marovero con Domínguez! ¡Y atentos! Se agarran la cabeza La gente de San Lorenzo Recordemos que no había hinchas en el partido Todos tenían que estar acreditados Ya tenía casi todo el tiempo El Fortín por abajo Y atentos a Romagnoli Lo tiran de pecho por arriba Y el 10 Así dice Con ese gesto Mientras en la platea Crecía el nerviosismo Vélez seguía tocando Fíjense Cabral El caño Que le tira a Ortigosa Después el centro ¡Cómo lo lo tiene! Pero se le va Por arriba Al ex jugador de Arsenal Ahí está El caño De Cabral Muy bueno A San Lorenzo Le costaba mucho Y Romagnoli Se empezaba a fastidiar Caliente estaba el Pippi Con Lustó Cobras todo para Vélez Siempre lo mismo Con San Lorenzo Para colmo El árbitro No le sacó La segunda amarilla De Sábato Por esa falta Romagnoli Igual el Peroto Decía Se tira Se tira El clima Se empezaba a poner Más calentito Algunos insultos Que llegaban Desde la platea El nerviosismo Lo sentían Algunos jugadores Del ciclón Fíjense Palomino No sabe para qué lado salir ¿Qué te pasa pibe? ¡Malo! ¿Qué te pasa pibe? Le dicen desde el banco Mira el cielo El Pippi Romagnoli Y nos vamos Al segundo tiempo Donde Gareca Manda a Bella Por de Sábato Y San Lorenzo Tiene una buena Con el balado Se va muy cerca El cabezazo Y otra más A los cinco minutos Pero La tiene después Del centro De Urtigosa Es Bazán Que aparece por atrás Y el surdazo Se va por arriba Del travesaño Madelon Mastica la bronca Mira el banco Después pide Más presión Ni los laterales Le salían A su equipo Que igual Iba en busca Del empate Con Bufarini Por derecha El centro Gigliotti De las pocas Que tuvo Sin problemas Barovero En esta pierden La salida Kaliski Prato Lo hace muy bien En cara A los nueve minutos Mete la pausa El pase atrás Todo era de Vélez Ahí está Papa Por sorpresa Prato Y termina pegando En Kaliski Tiene cancha Para correr Bella Le pega de lejos Se va cerca Y atentos A Lucas Prato Un desastre Sin gente Viste que se escuchan Todos los audios Yo me quedé Con una sensación Que dijiste algo Cuando David Ramírez Dijo buen partido ¿Qué le dijiste? No David Nada Ya lo dije recién Estaba enojado Con el árbitro Nada más Yo pensaba Que era de vos Que lo habías hecho Por vos No fue así No porque me apura Cuando estoy saliendo Y le dije Amonestame Le digo no tengo amarilla Le digo amonestame Si querés que salga corriendo Le digo Fuiste un desastre No me acordás De ninguna dividida Eso fue Felicidamente lo que dije Nervioso vivía el juego También el presidente De San Lorenzo El Fortín En algunas jugadas Abusaba del pelotazo Y su DT Decía esto Tranquilo Cuidemos la más Cuidemos la más La pelota Tranquilos Cuidemos la pelota Es el mensaje De Gareca Farini Era de lo mejor Del ciclón Vemos como presiona Muy bien a David Ramírez Y Hay reconocimiento Para el exferro Indalace Óbolo Acá Y ella le pega Pedro Migliore En dos tiempos Controla Vamos a ver A los 34 Como Chávez Intenta desde lejos Pero era muy tibio El ciclón En la ofensiva Tranquilo Sin problemas Barovero Y Vélez Era todo lo contrario Prolijo Buena pared De Augusto Con Cubero Le pega el volante Migliore Todo el partido Te está hablando Le dice El arquero Re caliente Alustó Y hay más Dale jugá Dale jugá Una y otra vez Dice Migliore Juegan rápido El sablazo De Bella Y el segundo gol De Vélez Que se festeja En todos lados Como vemos En esta imagen En la tribuna También El Tigre Aplaude Le da el ok A su equipo Muy buen zurdazo Del volante Nada puede hacer Pablo Migliore En 40 minutos Y San Lorenzo Trataba de ir Con lo que tenía En la última Bufarini Se va lejos No hubo tiempo Para más Esta despedida Para el equipo Madelon se va Cabizbajo Después de una nueva derrota Para San Lorenzo Que sigue en promoción Mientras Vélez Sigue prendido arriba Pueden variar los nombres Pero Vélez juega siempre igual Bueno La verdad que lo felicité A los muchachos Porque Es un partido Que había que sacarlo adelante Y Y tratando de jugar bien Por sobre todas las cosas Y Vélez Yo creo que lo sacó Adelante jugando bien En el gol Que hubo beso en Beso en la muñeca En la pulserita ¿Se puede saber por qué? Si Yo lo tenía En el 2009 Y me trajo suerte Así que Le dije a la opus A ver si Si me trae suerte Para hacer otra vez el gol Así que encontré el gol Y bueno Ahora no me lo saco más Ahora si confirmamos Que tiraste al arco Basta de que era centro Y se metió ¿No? Basta de centro Y bueno Le pedí al arco Y por eso Te entró Muy contento por eso Y por el grupo Que se pudo ganar ¿Se puede decir Que tenés buen ojo Para descubrir al jugador Número 12? Porque este torneo Creo que es bella Factura con goles El torneo pasado David Ramírez Antes Ricky Álvarez ¿O no? Tengo una plantel La verdad que Siempre Mi etapa en Vélez Hasta el momento Siempre los planteles Que he tenido Me han respondido ¿No? Y este no es la excepción El martes charlamos Gracias Dice Madelon Después de presentar La renuncia Los dirigentes Se la van a aceptar Mientras están buscando Un nuevo sucesor ¡Gracias!